El municipio de Aguascalientes busca disminuir la brecha de la desigualdad y atender el tema de la violencia hacia la mujer de una manera integral. Debido a ello fueron aprobados los protocolos de actuación para el área policial de la Secretaría de Desarrollo Social y el Protocolo de Justicia Municipal para la atención y cumplimentación de las órdenes de protección. Tanto el área policial pues son quienes finalmente le dan seguimiento a que estas órdenes de protección se cumplan como también por el área de justicia municipal son quienes reciben de primera mano a los agresores y a las víctimas y necesitamos que tanto el personal que brinda la atención psicológica de trabajo social jurídica pues tenga bien claro cuál es el procedimiento que debe de seguir para por un lado no revictimizar a la víctima y por el otro lado al agresor que no minimizan las situaciones de violencia. La titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Marta González, señaló que tras la aprobación de los protocolos estos entran en vigor de manera inmediata. Es un avance importante porque pues ya las dependencias que intervienen en esta problemática se sensibilizan en el tema y se logra que actúen de una manera adecuada. Finalmente señaló que por mes otorgan 1.200 servicios de atención a la violencia con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.